... ...del cloro a la biodiversidad. Una frase corta, pero que esconde un gran cambio... ...en la filosofía de la conservación del Real Jardín Botánico de Córdoba. Aunque cada jardín es único, muchos de ellos se guían por la Alianza de Restauración Ecológica... ...que posiciona a los jardines botánicos como actores influyentes en esta materia. Queremos contaros la historia de un cambio, de una apuesta por la vida y de un trabajo en equipo. Al principio, no había nada que mostrar, nada donde aprender. Solo agua transparente, mantenida a base de cloraciones y cientos de litros perdidos. Un cambio de mentalidad, de dirección... ...en definitiva, un cambio por la creación de puntos de biodiversidad. Ya no sirve justificarnos en la percepción de la cristalinidad del agua para fomentar el uso del cloro. Existen otras maneras para mantenerlas sanitariamente aptas... ...y dotarlas de la calidad ambiental suficiente que tanta falta hace en la ciudad. El cambio merece la pena. Donde fuentes y fontines nos mostraban aguas inertes, desprovistas de recursos educativos... ...y carentes de interés medioambiental, aparecen ahora un sinfín de criaturas... ...que interaccionan entre ellas, mostrando al visitante la oportunidad... ...de observar a escasos metros de su casa, un verdadero bullir de la vida. A continuación, os proponemos un paseo por la cadena trófica de nuestras fuentes. Avanzaremos por ella para conocer las relaciones entre las especies... ...y cómo los nutrientes disponibles se mueven en este ecosistema. Todo ello ocurre mientras usted visita el jardín. El punto de partida será la base de la pirámide ecológica... ...formada por los microorganismos acuáticos que se desarrollan en las fuentes. La vista solo nos alcanzará para ver las llamadas algas filamentosas... ...la mayoría habitantes de aguas dulces... ...pero si queremos observarlas de forma más detallada... ...debemos de utilizar los microscopios y binaculares que usan los científicos. También nos encontramos con diversas especies de algas... ...como las diatomeas y clorofitas... ...conocidas como algas doradas y algas verdes respectivamente... ...así como cianobacterias. Organismos cosmopolitas y frecuentes en todo tipo de ambientes acuáticos. Su capacidad de realizar fotosíntesis... ...hacen de ellas organismos vitales en la producción de oxígeno del planeta. Aunque nuestras verdaderas protagonistas son las algas conocidas como ovas... ...pertenecientes al género caras... ...formadoras de praderas subacuáticas en los ecosistemas naturales... ...producen cambios en la química del agua... ...ya que provocan una disminución del CO2 disuelto... ...así como del fósforo y del fitoplácton... ...traduciéndose todo ello en una mayor transparencia del agua. No vinieron solas. Las acompañaba un curioso habitante. Un nombre muy largo para un pequeño crustáceo... ...formador de zooplácton de aguas dulces... ...Cipridopsis bidua. Este ricoplácton animal desarrollado dentro de las fuentes... ...está constituido principalmente por crustáceos acuáticos, rotíferos... ...y pequeñas larvas de insectos. A simple vista, podemos observar un sinfín de criaturillas... ...moviéndose en el fondo de las fuentes y nadando libremente. Los crustáceos acuáticos se dividen en grandes grupos... ...conocidos como copépodos, ostrácodos o cladóceros. Algunas de sus especies merodean a sus anchas entre la vegetación... ...acompañados por larvas de insectos como las efímeras, notonectas y libélulas. De todos ellos, nos llama poderosamente la atención esta pulga de agua... ...en su desesperado intento de salir de la gota donde está atrapada. También resultan peculiares los rotíferos, grupo animal indispensable... ...por su labor como auténticos depuradores del agua. Con sus rotores, sólo ellos son capaces de utilizar para su alimentación... ...las partículas más minúsculas, poniéndolas de esta manera... ...en circulación en la cadena trófica, al ser ellos mismos depredados por otros organismos. Si seguimos observando en el binocular, encontramos rápidamente pequeños gusanos planos... ...depredadores conocidos como planarias. En este caso, la pequeña especie alóctona, Girardia tigrina, que fue introducida en los años 20... ...procedente de Norteamérica. Vino para quedarse, ya que los científicos sugieren que su gran tolerancia a distintas masas de agua... ...ha hecho posible su dispersión. La mayoría de plantas palustres actúan como soportes dentro de la masa de agua. Sus tallos son utilizados por la fauna para realizar sus puestas alimentarse o como punto de anclaje. Las alismatáceas son buena prueba de ello. Actualmente trabajamos con dos especies. Nuestra discreta pero ibérica, Alisma lansiolatum, y la espectacular Alisma plantagoacuática oriental. Juncos, junquillos, mentas, lirios, arroyuelas, juncias, los poligónum... ...rematan en zonas aéreas las fuentes, donde realmente el ojo poco curioso deposita la mirada. Pero si tenemos tiempo y paciencia, observaremos otro depredador del zooplacton... ...unido a estas plantas palustres. Unas minúsculas medusas conocidas como hidras. Su presencia en nuestras fuentes es muy bien recibida, puesto que son unos indicadores de una buena salud ambiental... ...además de ser unos animales increíblemente curiosos. Su modo de vida cazador nos ayuda a mantener los ecosistemas acuáticos en equilibrio. En los espejos del agua, las superficies están cubiertas de plantas con grandes hojas laminares. Los conocidos menúfares, representados por nuestras especies autóctonas. El nenúfar amarillo, núfar lúteum, y el nenúfar blanco, nifaea alba. Ambas, protegidas por la ley, medran a sus anchas, favorecidas por las altas temperaturas... ...del agua del pozo que suministra a nuestras fuentes. Las hojas muertas y dañadas de estas plantas son devoradas por los descomponedores que encontramos en el agua. Nuestro gran caracol de estanque, de nombre Limnea externalis, realiza su efectiva labor de descomposición... ...gracias a la cual los jardineros tienen algo menos de trabajo. Las plantas más abundantes son el género Potamogetum. Estos se distribuyen en la superficie como una manta, evitando así la radiación solar en la masa de agua... ...y la consiguiente proliferación de algas. Son varias las especies que se muestran. Natans, Nodosus y el más estrecho como cabellos, el Pusilus. Entre sus hojas, apenas tienen hueco para poner sus huevos, las libélulas y caballitos del diablo... ...tan abundantes en nuestras fuentes, efectivos cazadores aéreos... ...como lo son también durante su fase larvaria dentro del agua. Hasta seis especies diferentes hemos observado. Algunas pequeñas y delicadas, como el caballito del diablo Isnura graelsi... ...fácilmente reconocible por un punto azul metálico al final de su abdomen. Destacando entre todas la mayor libélula europea conocida como libélula emperador. Anax imperator, dirían los científicos. La mayoría de las personas se preguntarán el porqué de la ausencia casi total de dípteros hematófagos... ...los cada vez más temidos mosquitos. La respuesta es sencilla. Equilibrio y biodiversidad. Equilibrio como el conseguido con dos especies del interesante género Miriofilum... ...que significa etimológicamente miles de hojas y conocidas como demasiadas hojas para ser contadas. Lo que ya nos describe su aspecto. Su relevancia ecológica radica en su alto poder oxigenante... ...pudiendo observar a simple vista las burbujas de aire cargador de oxígeno que salen de sus tallos. La estrella es la rana común. En lo alto de la pirámide ecológica, o casi, podemos observarla de todos los tamaños... ...en todos los estadios, en el agua y en la tierra. Grandes y pequeñas aportan a las fuentes un toque de dinamismo. Ellas son la cara más visible y divertida de la biodiversidad. Tras ellas, los superdepredadores, las culebras de agua, inofensivas y carentes de veneno y de dientes. Tienen una gran habilidad para el nado y buceo, aptitudes estas que usa para darse un auténtico festín... ...a base de ranas, quedando las larvas de anfibios y los insectos para la dieta de las culebras más jóvenes. Y por último, las garcillas buelleras, depredadores oportunistas de la abundancia de la diversidad... ...aprovechan el nuevo recurso. Todo esto ha supuesto un punto de partida para la puesta en marcha de un programa educativo... ...que divulgue el interés ecológico de estos espacios. Y, ¿por qué no?, traspasar los muros del propio jardín y saltar a la ciudad. Como Jardín Botánico, tenemos una gran oportunidad de mostrar y concienciar a nuestros visitantes... ...sobre la importancia del equilibrio ambiental para la salud del planeta. La naturalización de nuestras fuentes ha puesto de manifiesto que, entornos urbanos... ...pueden ser verdaderos puntos de restauración ecológica, aunando belleza y sostenibilidad. La naturalización de nuestras fuentes ha puesto de manifiesto que, entornos urbanos... ...y el interés y 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 el interés. La naturalización de nuestras fuentes ha puesto de manifiesto que, entornos urbanición y el interés, y aunque la humanidad es怕ña, que, entornos urban��죠. Gracias por ver el video.